...del sistema del buzón tributario del Estado. Esto después de que hoy, un gran número de contribuyentes recibieron correos de ese portal, alertándoles sobre una solicitud de devolución de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2013, que no fue autorizado. Expertos en la materia lo que dicen es que se trata de una falla del portal o de un error humano incluso. Así que recomiendan ignorar estos mensajes y hasta el momento de estar simple y sencillamente no se ha pronunciado al respecto. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a deportes. Noche de martes. Y rectamos con información porque Diego Lainez habría llegado ya a un acuerdo con los tigres para volver al surco mexicano después de pasar cuatro años sin pena mayoría en el continente. La TN se haría un contrato con el próximo. La Policía sería un contrato por 4 años también a cambio de 7 millones de dólares. la N se haría un contrato de 7 millones de dólares también a cambio de 7 millones de dólares. no es todo el porcentaje de su carta lo que compraría Tigre sería el 65%, 425% se le quedarían el 25%, para la América. Están a una sola firma de poder hacer este asunto con el ex América Cristal. y en otro extremo es disputado la FIFA recició la petición de la América para que sancionara al club independiente de la realidad por la deuda que tiene por el traspaso de Cecilia Domínguez, que ya tiene varios años. La cifra, sin tener el poder argentino, a las marinas es de 5.6 millones de dólares, la cual no ha sido saldada desde hace varios años. Sin embargo, América todavía puede solicitar que el pendiente quede imposibilitado del próximo fichaje en el mercado de genera. Así que tenemos que tener opciones con el independiente y el gobierno jurado. Y hablando precisamente de las águilas, continuamos con su preparación de cara al duelo del próximo sábado, cuando reciban al Mazatlán. Lo hicieron sin trácter completo. La primera ofensión, la de Sendejas, que mañana le estará enfrentando a la selección de Serbia, mientras defiende a los peores de la selección de las gamas y las estrellas, la de Estados Unidos. La otra fue la de Federico Líneas, que no ha logrado recuperarse. Era la lesión de Tobin, la que no vino, la queja. Y el otro caso fue el de Julien Dant, que tampoco estuvo el que sí se presentó. Fue Roger Martínez, que lo vemos en pantalla. Y a pesar del interés, o bueno, supuesto interés que tiene Boca Lloros por el futbolista colombiano, no hay una oferta formal sobre la mesa del equipo azul. Bueno, ahora con el tenis burtón, el primer gran escenario de la Oma está llegando a su fiel. Y ya se definió la primera acción final de la barra. Marvill, el Diego, el Cifras y Chipas, se impuso en cuartos de final. Y se va a medir en la antesala, por el título, al ruso, Karen Kasshanov. Pero, antes de marcharse al vestuario, el Diego revisa una y dispara la declaración al invitar a la actriz Marvill, a presenciar uno de sus partidos. Marvill, el Diego, el Diego, la voz de la Cifras, se motiva a la actriz Marvill. Pues no, no está nada perdido, si sepas la verdad, pero bueno, yo despido con esto, la iniciativa Juntas. Un atleta mexicana, conquita en el mundo, sola. Para ser la número uno, comite contra su mente, su ego, a sus miedos. En el camino se enfrenta a tres fantasmas, ser atleta, ser mexicana, ser mujer. Si siguen los pasos, mujeres valientes que abrieron el camino en lo más alto. Todas las cosas que detrás de cada foto perfecta hay un trofeo, hay de sueños, activazos, sudor y frustraciones. El juego perfecto no solo es técnica, es sacrificio, equilibrio. La familia, la unidad, ahí. La familia, la unidad. La familia, la unidad. Las que están y los peruanos. Estamos aquí para convertirnos en buenito. La familia. La familia. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?